Le matamos una gallina al puerco, al puerco le matamos un pollo. Sí, sí, yo cañame, o sea, a veces, y a veces le hacemos frutica picada y comen de merienda, frutica picada. Vea, ahora se acaban de meter un pan francés. Ah, así le digo. Es el tipo, una multa es 5 millones de pesos. ¿Y por qué entonces? Porque usted no puede estar dando el alimento a esos animales cuando ese alimento lo necesitan la gente humilde, la gente pobre. Necesita un pan francés o un pollo o algo, y usted aquí desperdiciándose los animales. Vea usted, 5 millones de pesos. Al mes regresaron los tipos otra vez. Se van de bien era dedicada. ¿Qué le da usted de alimento a los animales? No, yo no, yo no. No le doy comida a ellos, para nada. ¿Cómo así no? Yo a cada uno le doy su platica y que ellos comen lo que le decimos. Oye, acaso es curioso que el perro allá en la finca del viejo atilado. Tenían un perro grandote, flojo. ¿Sí, ese? La draba era acostado. ¿Sí? No se paraba ni a la draba. Pasaba ahí en la orilla de los vintes, ahí en pie fogón. ¿En los flojos qué era? Sí. Y el burro que le tocaba pesado, arrialapamas, arrialaguas, le ponían tres puntos de yuca. ¿En serio, par? Sí, y atrás iba el tipo a montar en el ancho. Oiga, y el burro, oiga, a mí no me dan una mazonquita, no me dan un poquito de hierba, me amarran allá en el palo guayacán, donde no hay nada que siquiera morder. Ese perro si es de buena, yo no sé qué le ven. Eso llega el blanco en la camioneta y enseguida le tiran el pellejito para el perro. Las galletas para el perro. Se vuelve loco, perro flojo, maluco ese. Y lo miraba así, lo medía con ganas de patearlo. El perro le dijo, hey, burrales, ven acá, cómela suave. Burrales, burrales. Sí, sí, cómela suave. Lo que pasa es que uno se tiene que comer de cuenta a la gente. Claro. Claro, píjala. Yo cuando el man viene, yo salgo corriendo en la camioneta, le brinco alante, le pelo el diente, y a esa man le gusta. Baja el vidrio, la calletita para el perro. Mira, ya viene, ve, camícale. Y sale el tipo, viene el tipo en la camioneta y sale el burro pegándole el diente alante y brincándole así, dice, y dice el tipo, Camilo, tráete la escopeta que este burro tiene más de rabia. Te estaba hablando primero que uno le enamora a las muchachas con esto. Ah, sí, sí, sí. Que los regalos, que esto, esa era la que te pensaba yo cantar. Dale, dale, cante, cante, cante. Esa dice, y porque es que lo meten en una situación, ay, que tú no me regalas esto, que tú no me regalas esto. Ajá. Entonces, yo hice esta décima y se la dediqué a una muchacha, llamarse Hortensia. ¿Hortensia? Sí. Con H, sin H. Ah, igual la H no tiene sonido. No me da igual. Hortensia. Hortensia. Hortensia viene de Hortensio. No, ya, ya. Hortensia es mujer. Sí, señor. Sí, sí. ¿A qué ese frelado es? Dice así, ¿no? Esta es con la changón. Eso no te queda ni regular. Eso no te queda ni regular. Sí. Se cuege por otro los ojos. Dije, si el sol pudiera bajarte. Carajo. O la luna y las estrellas. Dime tú, ¿qué harías con ellas? ¿La guardarías en qué parte? Ah, carajo. ¿Cómo no quiero encartarte? Te doy algo natural. Es un detalle especial. Déjame que te apechiche. Te bajaré un mango biche. Oye, ¿para qué, loco, para el Gonzalo? Hola, compadre. ¿Para qué pejarte? Ah, carajo. Una risa así como empujada por la costilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha río yo? Una risa espontánea así que muestra la muela. Este te da risa espontánea, señor. Claro que sí. ¿Esta? Mira, a ver. Amarrar con el canto contigo. Espera, espera. A mí no me convence ese. Así que dice. ¿Aló? Sí, sí. Magolita. Esta, compadre. Sí, Magola. Hola, esta niña. ¿Qué más, corazón? Aquí no me has hecho que pensarte. Sí, sí. Yo también. ¿Sabes que yo te guardo una larga consideración? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Nada más pienso en ese beso. Todavía me duele la quijada y la jala lengua que me pegaste. Ajá. No, no, ya voy para allá, ya voy para allá. Estaba trayéndole la invitación a unos amigos, a unos nuevos vecinos. A los youtubers. Sí, sí, ese que tiene un bojote para... El que tiene, el tiene. Exactamente. Sí, sí, el tiene, el tiene. Lencho y Lucho. Bueno, bueno, yo te caigo enseguida ahí. Ya sabes cuál es el marcocito que me gusta. Ay. Dios mío, y compro cuchilla nueva. Muchachos, yo me tengo que ir porque el deber me está llamando. Ajá. Tengo que ir allá porque la muchacha está aquí, quiere verme y ajá. Ajá. O sea. Vale. Este, no, no dejen de ir al matrimonio ya. ¿De qué parto lo van a hacer allá en Colosal? Ah, en una finquita en La Esperanza. Y les digo, lluvia es sobre. Pero no es que van a llevar como hizo el hijo de Hipólito. Una lluvia es sobre, entonces vino y llevó diez sobre, uno metió en el otro y los tiró. Ahí no era lluvia es sobre, no vi la plata. No, pero ustedes me dijeron una lluvia es sobre, ustedes no me dijeron nada de plata. Ya sabes, billetitos de cincuenta para arriba montonay, tollo. Si son de cien, mejor. Bueno, pues, compadre. Y hermano. Cuando salga, cierre la puerta. Que Dios los perdone, digo, que Dios los bendiga. Ojo con magolita, ojo con magolita, compadre. Trátemela suave. Por un peón, así te pierdo, me no mames. Cierra la puerta. Compadre, es un personaje. Pero tiene una cara de diabolín que no puede con ella. ¿Qué? No, es que yo, a mí me cae muy mal. Yo no voy a pasar fiesta. ¿No, güey? No voy a ir pasar fiesta. Vamos y le quitamos la llama, gorda. No, vaya usted. Muda, gorda. Tanta paja, yo me voy a ir para el baño. ¿En serio, compadre? Padre. Oye, compadre. ¿Eh? Que no tiene nada de nalga. Yo las empeñé y dejé perder el recibo. No. 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 Gracias por ver el video.